El conigal Periploca la viegata es una de las familias Apocinaceae, al igual que las Asclepias, que es la que se posan y la que dependen las mariposas monarcas, que se llena todo de larva. El conigal es una planta arbustiva de porte rastrero o enredadera, tiene unos tallos leñosos con bastantes nudos, ramifica mucho. Luego las hojas se disponen de forma opuesta, recuerden que salen a la misma altura. Tanto los tallos, como las ramillas, como las hojas, tienen un late, esto lo convierte en tóxica. Las hojas, además de opuestas, son simples bordes lisos enteros, mide más o menos de un centímetro de ancha, de larga como de entre 7 y 7 centímetros normalmente, es de un color verdoso claro o glauco, que también es un grisáceo, un verde grisáceo. Luego la flor es en forma de estrellita, de estrellita de mar, por ejemplo, tiene 5 pétalos, suele ser de un tono rojizo o morado. Y también en los bordes y por debajo suele tonarse más a un amarillento o un verdoso claro. Bueno, también decir que es una flor hermafrodita, esto quiere decir que tiene tanto estambres como pistilos, se autopoliniza ella misma. Cuando ya ella el fruto es de lo más característico, casi que de esta planta, por lo que más se identifica, es el fruto que suelta. Que es en forma de cornamenta, pequeña al principio y luego se va hinchando de color verdoso. Tiene también unas líneas longitudinales. De aquí también supongo que vendrá el nombre, ¿no? Cornical de cornamenta, ¿no? Parece un cuerno. Este cuerno hace función de cápsula. Dentro tiene una semillita. Y bueno, cuando este fruto madura, pues tiene numerosas semillas en su interior, ¿no? Esta semilla tiene unos pelillos, unos pelillos blancos, infinitos, sedosos. Lo cual, esto ayuda a la semilla a dispersarse por el viento. No. 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 Gracias por ver el video.